Hey que tal amigos de Irizó México, en esta ocasión vamos a responder una pregunta muy importante ¿Las púas de los erizos pican? Acompáñame al siguiente video En muchos videos nos han dejado comentarios nuestros amigos de si los erizos pican es decir, si las púas te pueden hacer daño, como puedes tocarlos, si ocupas guantes en este video te vamos a resolver todas esas dudas, pero antes de comenzar por favor te invito a que te suscribas, en la parte de aquí tenemos una cajita para que puedas recibir notificaciones activarlas si te interesan nuestros videos, ahora si vamos a comenzar Antes tienes que saber que los erizos tienen cerca de 8000 púas, ¿te imaginas? son demasiadas, mira, me acerco para que lo veas un poquitito Además, los erizos tienen púas hechas de la misma materia que tenemos nuestras uñas y nuestros cabellos es decir, son base a queratina, por lo tanto son púas rígidas, es decir, casi no se doblan pero además tienen una característica muy importante, son huecas en la parte de en medio esto es para que puedan ser más livianas y a su vez sean un tanto flexibles Los erizos además tienen un sistema musculoesquelético ¿El para qué cosa de quién? que les permite activar las púas, esto es en función de sus necesidades cuando quieren protegerse, erizan todo su cuerpo para que las púas se disparen hacia todos lados pero déjame interrumpirme, hice una palabra incorrecta ¿Eso significa que no pediremos pizza? No se disparan, al dispararse me refiero a que se arrojan hacia todos lados su comportamiento se ve como en este momento como despeinado, sin embargo los erizos nunca van a lanzar sus púas porque no son porcoespines pero cuando están en esta posición es muy probable que puedas darte un pinchazo cuando tú lo tocas, el erizo además va a empezar a brincar va a hacer este movimiento y un sonido como un este sonido es característico en ellos lo que hacen es espantarnos y además al estar dando brinquitos hacen que al tocar la mano como ya te picó una vez al hacer este brinquito te vuelva a picar múltiples veces lo hacen únicamente para protegerse tienes que entenderlo los erizos son presas cuando viven en estado salvaje recuerda que los erizos pigmeos no viven en estado libre únicamente por tenerlos además tienes que entenderlo, los erizos son presas siempre van a estar protegiéndose pero bueno, regresemos cuando están haciendo pequeños brinquitos únicamente te quieren picar varias veces para que tú los sueltes esto en ocasiones puedes animarte mucho pero no te preocupes con el paso del tiempo tú le vas a demostrar confianza a los seribebes además recomendamos en erizum méxico que tengas una convivencia diaria con ellos aunque sea por 5 minutos recuerda que los erizos se adaptan muy fácilmente a los humanos siempre y cuando seas constante y además pueden reconocer los aromas de las personas así que si tú convives seguido con ellos van a acostumbrarse a ti mira, en este momento el erizo está completamente tranquilo las púas las tienen hacia atrás así que no puede picarme también es muy importante que sepas que los erizos pueden tener algunos cambios de púas es decir, van a dejar caer algunas para que les nazcan nuevas esto no quiere decir que esté enfermo o tampoco que las esté lanzando para saber si esté enfermo únicamente revisa que la púa haya salido completa si salió completa es que está completamente sano ¿qué te pareció este video? si te gustó por favor suscríbete a nuestro canal de youtube dale manita arriba y espera ¿recuerdas que tenemos una dinámica en la cual tú adivinas el color del eri bebé que sale en el video? todavía la estamos teniendo si tú lo sabes y eres experto por favor déjalo en los comentarios responde cuál es el color de este eri bebé te dejo algunas tomas ahora ven esta libreta eso significa que es parte de los saludos de nuestros amigos y ahora vamos a continuar con instagram un saludo muy grande a Sobresardín a Adriana Kawain y a VelaADC8 un saludo a todos nuestros seguidores y los invitamos a que dejen en los comentarios todas sus opiniones queremos saber qué dudas tienen para responderlas en los siguientes videos mi nombre es Alex Serrano y nos vemos al siguiente erizotip ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!